La fiesta universal de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de América y las Filipinas, se celebra el 23 de agosto. Sin embargo, en su país natal, su fiesta se celebra el 30 de agosto. A Isabel Flores de Oliva, en casa, comenzaron a llamarla rosa por el color rosado de sus mejillas. Tuvo una profunda formación espiritual. En ese proceso, comenzó a admirar y seguir el ejemplo de la figura de Santa Catalina de Siena. Fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo. Fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Solía decir, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. Mientras atendía a los enfermos abandonados o a los esclavos maltratados, conoció a San Martín de Porres, con quien compartía el mismo afán de asistir a los más sufrientes. Ambos santos se hicieron amigos en virtud de la caridad. En estos momentos de pandemia, los peruanos ven en el carisma de Rosa la necesidad de una acción inmediata, colectiva y unitaria para ayudar a los más necesitados. Es un tiempo para vivir intensamente la espiritualidad de Santa Rosa de Lima. Rosa murió justamente de problemas en el hígado, producto de su cercanía a los pobres. Como hoy día han muerto también tantos hermanos nuestros cuidando a las víctimas de la pandemia. Y hoy día tenemos más mártires y más santos que los que hemos tenido en toda la historia y en el siglo XVI y XVII. Por eso estamos tristes, pero también estamos alegres de que el amor de Dios reina ya en esta partecita del cielo que se llama Perú. Lo más importante es que este es un momento para inspirarnos como Rosa en que Cristo vive en los que sufren y requiere nuestra acción inmediata, comprensiva, capaz de crear iniciativas y de no hacer que nadie se quede fuera del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos inspira el amor de Dios. Y por eso la iglesia ha lanzado una gran iniciativa que se llama Resucita Perú Ahora. En esa estamos en este momento. Cada año miles de fieles acuden al Santuario de Santa Rosa de Lima para rendir homenaje y dejar su carta en el Pozo de los Deseos. En el santuario está una iglesia y un convento. Fueron construidos en el siglo XVII y XVIII, al lado de la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva y fue aquí donde la santa inició sus curaciones milagrosas. Justamente era su gran identificación con los pobres lo que ha suscitado en que la gente de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los pensamientos, de todas las situaciones y todas las culturas sienta en Rosa algo así como el lugar de su descanso, la fuerza de su fe. Las celebraciones de la fiesta dedicada a Santa Rosa de Lima comienzan desde el lunes 24 de agosto con momentos de oración, procesiones y santas misas. Este año por el coronavirus se realizará el programa en forma virtual.